¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al espacio Simplemente Aidee por Televisora del Táchira. Nos encanta saludarlos a todos ustedes, desearles lo mejor en este día. Agradecerles el que día a día estén con Televisora del Táchira en su espacio Simplemente Aidee. Saludamos con muchísimo cariño a tachirenses, venezolanos y amigos que están en otras partes del planeta y nos pueden acompañar a través del streaming Televisora del Táchira, código QR en pantalla desde su Android con toda confianza y tiene nuestra programación en vivo www.televisoradeltachira.com De igual manera, tachirenses, venezolanos, vecinos del norte de Santander, Colombia que nos acompañan a través de las cableras y la señal abierta. Porque vale destacar que ya estamos también en la Atenas del Táchira, en La Grita, en el Cobre, todos esos hermosos municipios de montaña, ya está llegando la señal de Televisora del Táchira. Hoy en el espacio Simplemente Aidee vamos a estar dedicados a un tema que nos convoca a todos y ¿saben qué es lo maravilloso? Que estará este tema allí en el tapete de un foro, puertas abiertas, entrada libre, en un lugar bien céntrico de nuestra capital tachirense para que usted asista con su familia, con sus amistades, con sus vecinos, con su institución pública o privada. Se trata del foro hacia un diálogo genuino por la paz para desarrollar este importantísimo tema que nos compete a todos en cualquier lugar de este planeta. Vamos a contar con los siguientes invitados. Aquí a nuestra derecha, José Alfredo Carrero, quien es organizador del foro hacia un diálogo genuino por la paz. Es representante de Soka Gakai. Ya sabremos quién es Soka Gakai, a qué se dedica, sus siglas S, G y B. De igual manera al centro, el destacado maestro de maestros, escritor, poeta, ensayista, además de ser el presidente de la Asociación de Escritores del Estado Táchira, el maestro Luis José Oropesa, recién llegado de Madrid, España. De igual manera nos acompaña Jefferson Romero Hernández, quien es colaborador de Soka Gakai, esta asociación internacional. Gracias Jefferson también por estar hoy aquí con nosotros. Empecemos por aquí, a ver, nuevamente sobre el tapete de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, el foro hacia un diálogo genuino por la paz. Bienvenido, José Alfredo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Aide. El año pasado tuvimos la valiosa oportunidad de trabajar de la mano con la UNED a través del decanato de extensión. Desarrollamos un foro donde participaron estudiantes de las distintas carreras que se desarrollan en esta casa de estudio. Fue exitosísimo. Contamos con el apoyo de la profesora Patricia Von Miller, representante de la Escuela de Psicología. Y bueno, fue muy nutrido la participación. Tuvimos cobertura internacional. Dialogamos acerca de la importancia del diálogo genuino desde el ser humano. ¿Cómo podemos comunicarnos con otras personas si no asumimos que debemos tener una armonía, un centro, una guía, un objetivo internamente? Y luego, ¿cómo transformamos ese diálogo para tener una comunicación efectiva, eficaz con nuestros seres más cercanos, los compañeros de trabajo, la familia, la comunidad? Es esencial en estos momentos que está tan convulsa la sociedad que podamos tener ese equilibrio, esa armonía para poder comunicar. Como seres humanos comunes, a veces tenemos momentos crisis, momentos de borde, pero retomamos nuestros centros. Momentos de encuentro tan importantes en la sociedad. Muy bien, José Alfredo. Ustedes muy atentos porque en la medida que vamos a conversar con nuestros invitados, ustedes se van a poder ir acercando a toda esta maravillosa experiencia. Pero bienvenido, maestro Luis José Oropesa. Un encanto tenerle hoy aquí en Televisora del Táchira, la casa de ustedes, su casa. ¿Cómo vemos toda esta perspectiva? ¿La paz dentro de la literatura o la literatura dentro del camino a la paz? La literatura como medio para promover la paz nace de una sensibilidad interior del ser. Cuando se es poeta se le canta a la paz, como también se le ha cantado muchas veces a la guerra. Recordemos lo que hablamos hace poco, antes del programa, que la literatura no nació pacifista del todo. Que las primeras manifestaciones literarias que encontramos con aquellas tablillas que los arqueólogos desenterraron en Babilonia, que le fueron llevadas por el lenguaje, estaban escritas en un lenguaje coniforme que nadie entendía, se le llevaron a un especialista, a un paleógrafo, y determinó que lo que estaba escrito ahí era un poema, el Diclamés Asiro Babilónico. 400 años antes de que apareciera la Odisea, la Eneida, la Ilíada, que eran también cantos épicos, ya el Diclamés había nacido guerrero. Una guerra por mantener el bien, sostenerlo ante las fuerzas del mal. Y esas son dos fuerzas que se han mantenido, dos energías que se han mantenido frontalmente hasta nuestros días. Por ahí estamos viendo las guerras, por ahí estamos viendo las muertes innecesarias, por ahí estamos viendo una serie de cosas que suceden en el mundo. Entonces, creo que es urgente promover la paz, pero no como un lenguaje laberíntico, sino como un lenguaje humano, como un lenguaje espiritual, como un lenguaje que promueva esa sensación de acercamiento entre los seres humanos, que de una vez por todas tenemos que aprender a convivir. Con el pensamiento del otro, con la fe del otro, porque es la única manera de aceptarnos en paz. ¿Qué es la paz entonces? Un estado ideal. No podemos decir que la paz sea una utopía. Tenemos que tener la esperanza. ¿Y qué da la esperanza? La fe. La fe. La fe. Por eso la fe, digo yo, es la única esperanza que existe. Si no hay fe, no hay fe. No hay nada. No hay nada. Gracias, maestro Oropesa. Jefferson, ya preparándose en el siguiente segmento, quisiéramos poder mostrar fotografías. ¿No es la primera vez que ustedes entran en esta maravillosa experiencia de convocar a la sociedad a un diálogo por la paz? Sí, efectivamente. No es la primera vez que se realiza esta actividad. Y bueno, en primer término, agradecerte también por el espacio para poderlo difundir. Estamos allí calentando motores y con la plena certeza de que esto es una luz en medio de todas las circunstancias que podemos nosotros estar viviendo en este momento. El foro Hacia un Diálogo por la Paz nace en base a la necesidad inherente de todo ser humano de ir en búsqueda constante de su realización y de su estabilización y armonización en determinados temas o en determinadas circunstancias que tengamos en la vida cotidiana. Entonces, bueno, es para eso que estamos aquí, para hacerles una cordial invitación y decirles que estamos con los brazos abiertos y las manos expuestas hacia ustedes para que sean parte de este gran... Ya les diremos en el siguiente segmento dónde se va a llevar a cabo el foro, hacia un diálogo por la paz, cómo se puede participar, el horario que se va a tener, además vale destacar, entrada libre. Vamos y volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!